En la jornada de ayer lunes se emitió una providencia de alcaldía con la orden de incoar expediente de modificación del plan de ajuste. Cuando se cuente con el informe de intervención al respecto, esta modificación se llevará a la próxima Comisión Informativa de Hacienda y al próximo paso será someterlo a la medida del Pleno de la Corporación, órgano último de decisión al respecto. El alcalde ha explicado a los trabajadores que la actuación de la RPT se recogía en el punto quinto del plan de ajuste y contemplaba como una de las medidas posibles para disminuir el gasto del ayuntamiento. La buena situación económica de las arcas municipales ha explicado el alcalde y el esfuerzo realizado por los trabajadores quienes ya en el año 2010 sufrieron una merma en sus salarios hacen posible eliminar esta medida. Se pretende en definitiva acabar con la incertidumbre que pudiera acarrear la existencia de este punto en el plan de ajuste. En la citada providencia de alcaldía se recoge literalmente que como consecuencia de la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 el pasado 27 de febrero de 2014 mediante resolución de alcaldía se obtuvo un remanente de tesorería para gastos generales por valor de más de 10 millones de euros así como una capacidad financiera cercana a los 12 millones de euros. A la vista de que la situación económica del ayuntamiento de la ciudad continúa el escrito ha mejorado notablemente en el pasado ejercicio tal y como refleja la citada liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 es por lo que por medio de la presente dispone incuar expediente de modificación del plan de ajuste para el periodo 2012-2022 en el sentido de eliminar la medida dispuesta en el punto 5 de las medidas de disminución de gastos de personal. Se llevará a cabo a partir de 2014 con efectos del segundo semestre una revisión completa de la relación de puestos de trabajo a los efectos de alcanzar el ajuste necesario para cumplir con el plan de ajuste. Hay que recordar que 2010 el remanente de tesorería negativo del ayuntamiento de San Roque ascendía a 23 millones de euros aunque se convirtió en positivo en el año 2012 por un importe de 11 millones de euros. La explicación de este cambio estriba en que la mayor parte de este remanente negativo se correspondía con la deuda acumulada con los proveedores y ésta se saldó a lo largo del año 2011 al suscribir el consistorio créditos por importe cercano a los 28 millones de euros acogiéndose al decreto del gobierno central. Obviamente estos créditos supusieron incrementar sensiblemente la deuda con las entidades financieras.